Siento que eres una copia de misa sinfonía, te copias al Mita por los tiempos, que agradable copia de misa sinfonía, te copias de misa sinfonía, ya te vas a copiar a misa sinfonía Oye wey, ¿crees que le copio a misa sinfonía? ¿Qué? Ah, estoy viendo a tu maestro, que sí da risa ¿Lo ves? Mejor que tú No, pues fuiste pendejo Pinche moreno Todos alguna vez en la vida por lo menos hemos visto un TikTok o Musical.ly Que de verdad ya no sé cómo decirle Lo que más me da risa es que en esta aplicación todos son bellos y hermosos Pero ojo, no tanto como show merengues Es la meca de la irreverencia ¡Tengo miedo! Demasiada gente, diría yo, empezó a odiar esta aplicación Y no sé si sea porque es muy sobrevalorada o porque te encuentras acá de idiota Y la verdad en este momento yo afirmo que Musical.ly o Tik Tok es de las mejores aplicaciones a vidas y por haber Ya que no le pichas parezcan Pares en este momento y revetámonos unos putazos ¡Todo es punto! Es la meca de... Ok, quiero pedir una disculpa por todos aquellos atendidos A veces me altero y no sé lo que hago Soy un campeón Al fin perdí mi virginidad y no fue con un hombre Soy un campeón Buenos días chiquitín Estuviste genial anoche Ok, vamos a ser sinceros Musical.ly o Tik Tok Que la verdad ya no sé cómo llamarla Y la verdad es que no me dejarán mentir A los hombres nos gusta esta aplicación Bueno, no es que nos guste Pero como que tenemos un gusto culposo Con esta aplicación Porque ahí sí podemos encontrar traseros Y chicas tremendamente sensuales ¿Qué? Eso para mí es sexy Mmm, cosa bien hecha Ok, sí, yo sé que las mujeres también me ven Entonces para que sea pareja la cosa Les voy a poner un Tik Tok De un hombre Oh, tremendamente sensual Baby tú siempre me llamas Más chiquitín Yo siempre digo que sí Eres un hijaputo en la cama Que se posicione solo para mí Hola, nena Vienes muy seguido Y el siguiente que les voy a mostrar Me gusta Pero me asusta Ah, ahorita vengo Demones, yo diré Ese es lo más virgen que alguna vez se ha hecho en mi puta vida Pero lo más sabroso al mismo tiempo En este tipo de aplicaciones Como en todo internet Tiene que haber challenge Así como dice la chaviza El cual es uno como que de los dedos Como que tienes que hacerle así y así y así Entonces me dije a mí mismo A mí mismo deberías hacer el reto Si, no salió bien El que se atreva a reírse en este momento El infierno lo está esperando con los brazos abiertos Ok, ha llegado el momento O la razón por la cual todos le dieron click a este video En este momento voy a imitar musicalis de mujeres Como estos Si, exactamente esos que me pueden hacer quedar como todo un tremendo maricón Y después de esto no va a haber vuelta atrás En el momento en el que mi familia ve este video Te juro que me va a correr de mi puta casa Y la verdad no sé ¿Por qué hago esto? Quiero visitas chingada madre Ah, ya me acordé Ok, creo que sí, sí Ya es suficiente de ver tanta homosexualidad Créanme que estas escenas no salieron a la primera Tengo que agarrarme mis bolas Y demasiado valor mental Ok, voy a ignorar lo que acabo de ver Y les voy a poner una recopilación De los mejores TikTok O los más graciosos A mi parecer que me encontré ¡Córrela! ¿Por qué no tengo una silla gamer? ¿Por qué no tengo una silla gamer? Ahora les voy a poner uno que se hizo de mis favoritos Porque literalmente me hizo cagarme de la ri... Bueno... Oh, la cara de bola ¿Quién habla? Eso nunca lo sabrás Ahora lo que importa es que tengo algo muy preciado tuyo ¡No! ¡Sí! Te juro que si le haces algo a mi dildo que me regaló mi tío Te juro que te voy a romper toda tu chingadísima madre ¿Qué dildo? No, no mames dude Ve a un puto médico Tengo algo más importante Te juro que si le haces algo a Mariana Te juro que te voy a reviv... No, no es Mariana ¿Paulina? No ¿Sandra? Neil ¿Elisabeth? No ¿Carla? ¡A NEL! ¿Agustina? No Tengo algo más importante ¡Pulte hacia atrás! Robamos tu placa XDXD Atentamente a tu amigo Lombraña ¡Ustedes robaron mi placa! Así es, Capitán Obvious Y ahora nunca la tendrás de vuelta ¡Puro pinche cartel de Santa la verga, compa! ¡Puro pinche cartel de Santa! ¡Pasa el par y el par! ¡Me gustan los tostitos! ¡Más vale con don en mano que peleen el ano! One Direction ¡Nunca va a volver! Música 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 ¡Está muertito! ¡Suscríbete al canal!